Lo que debía ser una rutina de revisión médica para Su Yin se convirtió en un día muy complejo debido a la noticia que recibió. Su iba a realizarse un tratamiento de forma regular en su codo lesionado para que este retomara su movimiento normal, ya que no lo podía abrir totalmente. Sin embargo, después de someterse a nuevos estudios y resonancias, Su recibió un diagnóstico que la dejó en shock, ya que su codo estaba destruido y necesitaba una cirugía para que tuviera movimiento normal. Aunque trató de sacarlo mejor con su ya conocido sentido del humor, la noticia le afectó bastante, pues una cirugía nunca es fácil de procesar. ¡Qué tonta soy!